En el muro Vengo trayendo del norte mi cantar De una tierra con estirpe montarás Cuna de musiqueros y cantores Que jamás atallarán su voz Cuna de poetas y juglares Que en el alma llevan la canción ¿Qué más? Vengo como el viejo río una vez más Traigo el rastro del calor que deja el sol Vaporoso oro negro en sus entrañas Duerme el sueño que algún día acabará No me importa desde donde Dios termine Por seguro un don eterno nos dará Mosconi es el lugar de donde vengo yo Puntito carabinal que me recuerda Y a donde quiera que yo vaya Tengo que llevar mi corazón Norteño Mosconi cantaré Tu nombre porque tú me has dado Mi aliento y mi voz Para esa segundita con palma Que yo lo vi primero Que yo lo vi primero Del apacho me hice dueño yo De un verano ardiente guardo lo mejor Tu vergel me permitió robar la flor Como no cantarte pueblo mío Si me has dado mi más grande amor Vi crecer retoños en mi vida Y hundiré mis huesos en tu piel Mosconi es el lugar de donde vengo yo Un duro cardinal que me recuerda Y a donde quiera que yo vaya Tengo que llevar mi corazón Norteño Mosconi cantaré Tu nombre porque tú me has dado Mi aliento y mi voz ¡Sí señor!